¿En quién? Es solo ¡Dale, dale, dale! ¿Qué preocupa de quitarte? Que te van a bañar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te toman? No me río, fíjate Es en serio ¡Dios mío bendito! ¡Ilumínalo, señor! ¿Por qué está porquería? No, mejor eliminalo Elimínalo ¿Elimínalo? Elimínalo de un solo ¡Pero, eliminalo! No, porque que tal eliminan también La verdad que fue un mal... ¡No, no, no, no! ¡Bien, sinceramente! yo no sé quién te va a llevar al primer lugar sinceramente mire dígame algo esta inutilidad de hombres de eso está enamorado la mona de eso esa cosa esa cosa que es inútil que es inútil que se une a la onda uno que se cree aquí que se cree allá que ha trabajado no sé dónde ahora entiende cuando yo le digo que cuando salimos entre amigos él no quiere cocinar porque nunca puede qué barbaridad es diablo 10 en serio pues yo no sé que se va a llevar al primer lugar es un desastre por completo mira vos este diablo sabes que es lo que te puedo decir que vos sos del club de Kevin que dan vergüenza como hombres papá pena, vergüenza campana sobre campana y sobre campana una a eso a eso mate a la ventana que eso que onda chinga como estábamos suave bueno para cocinar bueno así esta noche me recuerda me recuerda al diablo que asco lo estoy pelando porque pero eso que era porque porque digamos para que no aborquen ustedes mirame y eso que es cual eso camaroncitos pero eso pero camarones que son este de mi merece camaron camaroncitos con guadito con guadito con guadito con guadito con guadito con guadito de la sirena a la sirena como la venda está venida mira no 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 definitivamente hoy vamos a tener que cambiar de probador guácala guácala lo mismo digo yo guácala que onda chugar suave tranquilón me falló el cálculo pero que todo lo iba a hacer con un bien serio bien serio pues chuparon ese bolado que le trapo chugar no me estoy mintiendo y no escuchamos sí pero ahorita hablemos de la cabazón y después nos vamos ante ellos sirena que vio usted el diablo mi hijo yo nunca viste al diablo lo vi yo nunca pensé que yo no soy perfecto no está soplando no está soplando pues sí y eso lo que trajiste de cuatro cabezas es una bestialidad lo que están haciendo miren Kevin está tan bravo diciendo ahí adentro ven que aquí está bien se ven sucia siempre que uno cocina pero no me dice nada así me decía mi hijo le hacía con las toallas así no le hacía a mí no le hacía con las toallas así no le hacía con las toallas así no jamás con usted pero dijo ahí adentro que esta no le afectaba mucho que le dijera sobre la cocina porque está igual que él por eso pero igual le afecta lo que le dijo no pero si es porque se dice eso y estaba de decir y estaba de decir es que ojo no sirve el ojo que dice pero andaba arriba cuando ella la parte de inútil por eso no lo pusimos ahora y ca no chinga chinga no por qué lo pongo sí están jodidos me da la así a ching para que se quiera ando ya de bocón y esto que es proba el salpón ya nos dimos cuenta que ha fumado el salpón no es la masa no el salpón yo le digo salpón salpón Qué asco Fíjense que Mira Rajado va a estar Mire Se acuerda Nayeli La Nacional Diablo La Nayeli ya no va soplando al diablo La Nayeli ya no va soplando al diablo Yo soy, yo soy Ya lo viste Sin mocha Ya, sinceramente estamos aquí reunidos No tenés nada que estarle diciendo a tu novio Ahí no se lava el plato, hija No Ahí no se lava el plato Tócala que lo es y aguántala Se le puede dar esta mano Yo también Hasta lo puso en la mano Dígale Yo le voy a dar esta machina Obvio Dejo de ir En el muso Se tiene ahí Entonces Amado Lo que hizo Fue de que De bien Lo que tenía ahí Sacó Una 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 florcita No Una florcita Entonces Además Vino Y perdón La palabra Porque me salió Y entonces Y entonces Qué bueno Que bueno Que reacciono rápido ¿Qué dices? No Y la cosa Y la cosa La cosa Que no es ella la que se casó La es literal No me salió La cosa es que no Que sacó el pedacito de la flor ahí Y él quizás dijo La probó así el primero sola Y dijo quizás no tiene sabor Y después vino a comer un poco El consumente andaba en la mano Y ahorita Le echó así a la florcita Y él solito la mordió A ver si uno le echa a las demás Para ver si Esto estaba viendo Y usted ¿Crees que le voy a ayudar a esa cosa? Si no Lo que pasa es que el amor es la moria Es que por amor Uno hace cualquier cosa Si fuera nada No tal vez No importa la moria Pero Fíjese que yo pensé Que yo pensé Que lo de Chúa Lo de Chúa Yo nunca había visto Que lo hicieran así Como lo está haciendo Yo sí Yo pensé Que ya había visto Yo no había visto De echar el huevo así Ni nada Lo que yo estoy viendo Que le están quedando bien bonitos Sí Le están quedando bonitos Pero yo pensé Que iba a ser fracaso Cuando echó el huevo así Yo pensé Que le iba a quemar Y que Y que no le iba Pero así lo enrolló Y todo En el sabor Porque cuando yo le probé Los ejotes Que los coció No les había echado Pero solo eso Y después Lo de madre que auto lleva Y todo Él lo va a agarrar El sabor Y se está diciendo Que va a fallar De izote Alguien de izote No, yo ya sabía Que si va a ser No, yo ya me hechito ¿A dónde? Ah, pero chiquita La caída Es de buena suerte Esa es suerte Lo malo es que lo cae un sope Es así Es buena suerte 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 Es más de este paso La buena suerte Lo malo es que lo cae un sope Miren Quien se cae y se le queda Ahí se me fue Me cago la paloma Me cago la paloma Que paloma más cagona Andaba llena Andaba llena A paloma Ah, pues sí Vaya Miren El diablo camarada Ese camarada Anda reperdido El Kevin estaba limpiando La cocina Quizás le dijeron Que estaba toda chispeada Y todo Y la parrilla Estaba tirada en el piso Y él limpiando La déceva Y dijo Ah, dijo Yo como si le quieren comer Que lo coman Y si no Pues es que no Y en eso iba entrando Yo Así estaba diciendo El pollo Dijo El ligerito Yo no le dije nada Nada más lo escuché Y le dijo No sé quién ¿Qué estás haciéndole? Es que uno tiene que ser aseado Tiene que limpiarle Tiene que limpiarle Con una manta Estaba limpiando Yo estoy limpiendo mi área Donde yo asociado No, es que no quiere ser No, no dice nada Es que mire Sí, sí A nosotros A nosotros Tengo que vivir Le digo algo ¿Qué vivir? Se queda callado Pero entre más dice Eso es cuando más sentía Aquello Como cuando Cuando el chiquín Dice que Se va a llorar Por lo que yo le diga Es que el dijo Por la puerta Por la puerta Por la puerta